¿Te gustaría dedicarte profesionalmente al mundo de la traducción? El Máster en Traducción Profesional Inglés-Español forma a profesionales completos a todos los niveles. Enseñamos a nuestros estudiantes a traducir literatura extranjera, les enseñamos a traducir contratos y otros documentos legales y les enseñamos también a traducir artículos científicos, que creemos que son básicos para la divulgación de la ciencia. Cuando leí la propuesta del Máster me pareció muy interesante, ya que te permite desarrollar todas las habilidades necesarias para ser un traductor profesional y tiene un plan de estudios con un enfoque muy práctico. Además, es de los pocos másteres que se hacen de manera bidireccional, hacemos clases en inglés y en español y hacemos traducciones también de inglés al español y viceversa. Uno de los grandes aciertos del Máster es que, aparte de enseñarte a traducir, te enseñan cuestiones prácticas. Por ejemplo, hay una asignatura en la que aprendes factores y aspectos, como por ejemplo gestión, economía, herramientas tecnológicas. Creo que todo ello es muy importante a la hora de ponerte a trabajar como traductora porque te da la confianza para hacerlo con seguridad. Creo que lo que me gusta más de la Másteres en Translación es la profesión de la profesión y el grupo que estoy trabajando con. Primero, los profesores se han realmente... se han engañado con nosotros. Se han introducido nuevas tecnologías, estrategias, y es una cosa muy buena, porque es nuestra base diaria como traductora. Y con el grupo, lo que me gusta más es que somos un grupo internacional. Creo que el objetivo de la traducción es saber diferentes culturas. Es mejor para nosotros. Hace más de diez años que me dedico a la traducción literaria. Para afianzarse en este mercado es muy importante el atención al detalle. Trabajando con los estudiantes he podido comprobar que el Máster en Traducción Profesional hace mucho hincapié en el perfeccionamiento. Tarragona es increíble, es hermoso. Y lo que me gusta más es que, incluso si es una ciudad pequeña, hay muchas personas alrededor del mundo. Y creo que lo que me gusta más de la ciudad es el mar. Es increíble. Estoy acostumbrado a vivir cerca de la piscina y me encanta.